Compañeros inteligentes de JM Noticias nos encontramos en la cuarta etapa del barrio Garupal donde en la madrugada de este lunes una camioneta vino a parar a esta pared y por este accidente una persona resultó herida. Veamos las declaraciones de una de las propietarias que vivió este momento. En la manzana 74 de la cuarta etapa del barrio Garupal ocurrió un fuerte accidente donde una camioneta se fue de frente a una vivienda. Debido a un fuerte estallido de una de las llantas manifestó una de las afectadas. Esto ocurrió en las horas de la madrugada. A las 4 y 40 de la mañana una camioneta se nos metió en la habitación dañando todas las paredes, cayó el escombro, mi esposo está herido, está con un talón hinchado y está todo raspado a causa de los escombros que cayeron en la cama. Estábamos durmiendo a esa hora. En la cámara de Subo José Amariz se informó para JM Noticias Mister Mendoza. Sigan con más información en estudio.